Luzes, frías de diamante, ángel o demonio tú Caes del cielo azul, lentamente igual que un luz No, no llores así Aire, casi respirante Calles, del atardecer Mitad hombre con mujer, flaco más que un alquiler No, no llores así Ten cuidado con el corazón, aquí abajo en este mundo material Te defiendes o te van a destrozar, por nada Ten cuidado con el corazón, con las alas y con todo lo demás Un descuido y te pueden desplumar Alerta Brillas con reflejos de oro Y en las tierno querupí Te dejo mi saco gris y camino junto a ti No, no llores así Ten cuidado con el corazón, aquí abajo en este mundo material Te defiendes o te van a destrozar, por nada Ten cuidado con el corazón, con las alas y con todo lo demás Un descuido y te pueden desplumar, alerta Jugándome en la piel, jugándome en la piel Jugándome en la piel, te llevo a conocer Ten cuidado con el corazón, aquí abajo en este mundo material Te defiendes o te van a destrozar, por nada Ten cuidado con el corazón, con las alas y con todo lo demás Un descuido y te pueden desplumar